La policía de Masaya, en ejecución del plan de seguridad ciudadana, capturó a Alejandro Suazo, al que le encontraron 3 gramos de marihuana. El operativo se realizó en el sector D de la vía Buscomonje de Masaya. Sin embargo, el acusado de vender marihuana asegura que la droga pertenece a un sujeto que se dio a la fuga. Yo estaba con el muchacho que la tenía. ¿Y él? Él salió corriendo, se le escapó a usted. En las próximas horas serán las autoridades judiciales que determinarán las sanciones que enfrentará este sujeto. Para Acción D, les informó Alan Gutiérrez Paniagua.